¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito que estés a mi disposición las 24 horas del día. ¿Te puedes quedar a vivir aquí, en esta casa? ¿Aquí? Sí. No. Bernardo, me está yendo muy bien como para encerrarme en tu casa. Sí, gracias a mis contactos. Los que vas a perder si no estás conmigo. Lo que pasó en el intercambio la última vez levantó sospechas. No entiendo. A ver, te lo voy a explicar con manzanitas. El verdugo, que es mi amigo y mi socio, está muy, pero muy enojado. Y no puedo hacer negocios con alguien que me pueda traicionar. ¿Tú? Si quieres seguir trabajando conmigo, no, esas son las condiciones. ¿Me entendiste?